No hay nada que sea como antes Eso es lo que supone crecer Cada día vuela como un instante Nunca más volveremos al ayer Ya no soy yo Toda esa luz El miedo Ni las horas perdidas Vuelvo a creer en mí Todo aquello que perdí Se fue al fin Vuelvo a creer en mí Y lo que conseguí Es para mí Si tú sigues a mi lado Aunque todo haya cambiado Todas las horas que tengo Son para ti Ya no soy quien era Ya no soy así Ya no soy quien era No lo soy por ti Ya no soy quien era Aprendí a vivir A mi manera Como la luz que crece en mí No hay preguntas No hay respuestas Cuando no quieres saber Y solo el tiempo Ya no soy quien era Ya no soy así Ya no soy quien era Ya no soy quien era No lo soy por ti Por fin Ya no soy quien era Te voy a vivir a mi manera, como una luz que crece en mí Gracias por ver el video